Bueno, ya estamos casi al final del curso. Ahora vamos a ver las ideas erróneas que debemos corregir. ¿Por qué miro para allí? Os lo voy a enseñar en la pantalla. Mirad, las ideas erróneas que debemos corregir. Esto ahora lo voy a leer, os lo voy a explicar, lo vamos a entender y luego cuando hagamos la meditación vamos a ir corrigiendo una a una con nuestro grip-in. Vamos allá. Las ideas se crean en la mente, se instalan en ellas como dogmas, grabadas con fuego y las aceptamos sin dudar, como si fueran una ley. Además, siempre nos han hecho creer que es muy difícil cambiarlas, así que ya ni nos planteamos cambiarlas. Es más cómodo no hacerlo, pero si estás aquí es porque quieres hacerlo. Estas son siete ideas erróneas que debemos corregir a nivel de subconsciente con nuestro unipili. Las corregiremos en la meditación final, como ya os he dicho. Uno. Todos estamos conectados a través de la energía con la que movemos el mundo. Quiere decir que todo lo que hacemos y decimos repercute en todo lo que nos rodea. Tal y como os hemos dicho anteriormente, toda la energía que transmitimos a los demás o nos llega de ellos, tanto si es buena como si es negativa, nos llega y afecta a todos de alguna manera. Luego es cuando lo mostramos en forma de emoción, ya sea rabia negativa o euforia y felicidad positiva. Somos responsables de todo lo que nos ocurre. Vale, ahora voy a ir un poquito más rápido con esta temática. Si tenéis cualquier duda, os dejo el email y me contactáis y yo encantada de resolverla. La segunda idea errónea que debemos cambiar es, no existen límites para lo que podamos lograr. Los únicos límites los fija nuestra condición humana. Lo que pidamos se nos dará o no, solamente si es bueno para el resto de la humanidad o si realmente es lo que nos toca ahora a nosotros. Somos como pequeñas neuronas conectadas entre sí. Debemos tener en cuenta el canal y cómo lo pedimos, sin fisuras. Tres, la idea de libre albedrío. Yo no puedo hacer lo que yo quiera y los demás también. Eso nos lo dice directamente el ego. No podemos hacer nada que pueda hacer daño a los demás. La idea anterior es una interpretación egoísta del concepto libre albedrío. Desde la responsabilidad no podemos hacer nada que sea perjudicial para los demás o que no nos gustaría que nos hicieran. El libre albedrío es el camino que tú eliges y cómo quieres afrontar las situaciones o interpretar los mensajes. Tú decides, ese es el libre albedrío, ¿vale? Tú decides cómo afrontar la situación, eliges el camino por donde quieres ir y podrás hacerlo siempre y cuando no perjudiques a nadie. Cuatro, la idea de un Dios que castiga y censura. No tenemos necesidad de premios y castigos. Todos somos responsables de todo lo que ocurre, por activa y por pasiva. No hay buenos y malos. Hay seres con circunstancias distintas que nosotros no somos quien para juzgar. Muchas veces vemos lo que la otra persona nos está mostrando y decidimos si son malas personas o buenas personas. La típica frase de matas un perro y te llaman mata perro. Pues pasa un poco con esto, ¿vale? Hay personas que vienen a hacer un aprendizaje distinto al nuestro y con el libre albedrío eligen la forma que ellos creen. No hay una correcta, pero si podemos hacer algo para corregir un problema, debemos hacerlo. La forma que tú eliges cómo afrontarlo, la forma correcta, es muy diferente para todos. La que es para mí correcta, para el otro no es correcta. Debemos tener paciencia y tolerancia. Mucha tolerancia con las otras personas. Cinco. La idea de un Dios amoroso tampoco es necesaria. El amor incondicional es la energía que debemos reinar en el mundo. No castiga ni premio. No hace falta que vayas de paz y amor por todo el mundo o dándole amor a todos, sino responsabilízate de las cosas. Cuando tú estás bien contigo mismo, estarás bien con los demás. Tener fe no significa confiar en Dios. Nos va a salvar de... No significa confiar en que Dios nos va a salvar de nuestros pecados y sufrimientos. Tener fe significa confiar en que el destino trae a las personas aquellas situaciones que necesitan para trascender esa etapa de su vida que están sucediendo en su momento. También significa confiar en nosotros mismos, porque somos capaces de superar cualquier obstáculo. Que se nos presente si lo aceptamos desde nuestra esencia, sentir que quieres superar y eres completamente capaz. Consciente de que todos somos ese poder universal al que llamamos Dios, llámale Dios, llama al universo como tú quieras, que está entre nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. Por eso se suele decir que todo está conectado, porque ese amor incondicional es el que reina en el mundo y es la esencia de todas las cosas. La idea 6, la idea de controlar el destino. Sentimos que debemos controlar nuestra vida, la de los demás. Nuestra mente en esa ansia de control nos produce malestar e infelicidad. Debemos tomar conciencia de ello para corregir estos errores y cambiarlos. Así podemos vivir el presente sin temer el futuro, aceptar lo que nos pasa, sea bueno o malo, y comprenderlo. Podemos tener unos objetivos en la vida, pero no debemos preocuparnos del camino. Eso ya lo iremos descubriendo. No es cuestión de vivo el momento y me olvido de mi futuro, no. Es cuestión de vivo el momento teniendo claro hacia dónde voy, no cómo voy. Que el cómo voy es lo que hace que estemos en el futuro. El cómo voy lo vamos a ir descubriendo cada día en el presente. Pero sí que necesitamos un objetivo, un foco, porque si no iremos perdidos, no sabremos hacia dónde iremos. El destino o el camino nos enseñará el cómo, pero el qué debemos saber nosotros lo que queremos. Y hacernos muchas preguntas. Pero bueno, los que estáis aquí ya sabéis que sois mentes inquietas y que ya os habréis hecho muchas. Y si no, seguro que estáis empezando de ello. Y vamos a ver el séptimo y último. El hábito de victimizarse. Es más cómodo aguantar el dolor y la culpa que responsabilizarse. Así no podemos avanzar. Nos frenamos y se produce el estancamiento, con lo que atraemos continuamente más de lo mismo. Esto nos producirá sentimientos como rabia, impotencia, frustración y un largo etc. Como hemos comentado anteriormente, debemos aceptar la situación, comprender y afrontar con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Como dice Borja Vilaseca, vivimos en la rueda del victimismo. Debemos salir de esa. Es muy cómodo. Es muy cómodo estar todo el día. Es que yo, es que mira, es que no sé qué, en lugar de pasar a la acción. Pero si estás aquí, seguro que habrás pasado a la acción. ¿Es malo no pasar a la acción? No, porque hay veces que no está en el camino de esas personas. Pero si está en el tuyo y tú realmente quieres, acte responsable de ti mismo y pasa a tu acción. Deja el victimismo. Somos 100% responsables de todo lo que nos pasa y debemos de tener cero expectativas si no esperamos nada. Nuestros sentimientos, nuestra decepción. Nunca sentiremos decepción si seguimos pasando la pelota a los demás o tirándola afuera, poniendo excusas. Tendremos sufrimiento, ¿vale? Si yo no tengo expectativas, no voy a sentir esa decepción. Tendremos sufrimiento y entraremos en una rueda de negatividad de lo que no podemos salir si seguimos, como hemos dicho, pasando la pelota fuera. Debemos eliminarlas antes de empezar a usar las herramientas que vamos a ver a continuación. Una vez las hayamos eliminado, quedarán suprimidas del subconsciente. Cuando hagamos la meditación del final y podamos hablar con el unipili y borrar, unipili o nuestro niño interior, y borrar las siete creencias erróneas que tenemos, o si tenemos más, haya tú. Cada uno es libre de poder seguir borrando, incluso os animo. Después podremos usar las herramientas de Hoponopono. ¿Vale?